Hola chicos y chicas, espero que estéis todos bien. Hoy he venido a enseñaros un nuevo adaptador, ¿vale? Para los patinetes Xiaomi y otros que tendrán las medidas entre 35 milímetros y 40 milímetros de tubo, de tija o no sé cómo se llama. Y hay muchas otras bicis que tengan también espacio frontal y la tija de estas medidas, ¿vale? Es un adaptador universal con dos piezas que pueden ser dos piezas de plástico, ¿vale? Es como si fuera una abrazadera, ¿vale? La parte delantera y la parte trasera. La parte delantera nunca cambia, la parte trasera puede ser la de plástico o pueden ser las dos U's de acero, ¿vale? Que irían encajadas así, ¿vale? Hoy voy a instalar la pieza de plástico, ¿vale? Y haremos ahí una prueba con un amigo que tiene la scooter Xiaomi, ¿vale? No es mía. Yo no voy en scooter, voy en bici. Pues yo hoy para que no resbale voy a poner un trozo de cámara de bici, ¿vale? Que tenía ahí unas pinchadas y voy a poner aquí un trocito. Pero cuando ya las ponga en venta pondré un trozo de goma de estos para que... O para rellenar el espacio, que si hay, si sobra algún milímetro de espacio, o para que no resbale, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí... Encajar aquí la abrazadera. A ver que quede bien centrado. Encajo la parte delantera. Solo nos aseguramos que tenga suficiente espacio para plegar, ¿no? Es muy grande para asegurarnos que esté bien, bien seguro y bien fijo, pues los tornillos son largos. Los que van en el adaptador frontal también son largos, ¿vale? Entonces, vamos a tener que cambiar los que vienen originales por los largos que envío yo. Vale. Los ponemos ahí y luego los apretamos. Ok, ahora viene con la máquina que es más rápido. Primero uno de los de arriba y luego uno de los de abajo. A ver si los ponemos... Siempre va a sobrar aquí algo, ¿vale? Porque como no todos los tubos son iguales, este tubo no es exactamente redondo, sino es oval. Entonces, por eso sobra aquí unos milímetros, ¿vale? Vale, más o menos están iguales en los dos lados, apretamos. Pero luego me aseguro de apretarlos con un desinillado normal. Voy con esto, con este del decalón de toda la vida que me gusta. Y me salva de muchos apuros. Y los acabo de apretar. Vale. Ahí está. A ver si consigo enseñaros. Así queda, ¿ok? Ya con el espacio para este adaptador. ¿Vale? El que todos lo conocemos. Pues ahora voy. Este está bien fijo, bien... Vale, ahora sí. Ahora instalamos este. Pues este viene con esta chapita. La ponemos dentro. Creo que ya todos casi sabemos montar esta pieza, ¿no? Los dos tornillos que vienen en lugar de otros dos más cortos, ¿vale? Los encajamos ahí en los dos agujeros que están dentro. Vale, ahora lo que vamos a hacer es apoyar solo para encontrar aquí atrás los agujeros. Y luego empezamos a atornillar. Vale, con la mano misma. Ok. Y ahora voy a cambiar. Esto con más y más hondo. Mira. Y ahí empiezo a apretar. Ahora tu ombro hasta el final. Vale. Y para centrarnos, voy con la gafita. Así. Ya estaba bien. Ok. Ahora, esta es la pieza que va por dentro y es la pieza que va a soltar y fijar la bolsa, ¿vale? Es un ganchito. Y entonces aquí hay un agujero. El ganchito va por dentro del agujero. Así. Sale por aquí. Y aquí hay un tornillo. Este tornillo va en la parte de arriba. Tornilladito aquí. A ver que cambio otra vez la llave. Y aprieto este tornillo. Vale. Entonces, esto es para soltar la bolsa cuando esté puesta. Otra vez para asegurarme voy con la manual. Pero este... Este gancho ya está bien puesto. Ok. No está montado, ¿vale? Así queda. Es un poco robusto. Pero de momento es la solución que tenemos. Y que, bueno, va a venir bien a mucha gente que lleva la bolsa colgada del manillar o apoyada aquí. Es peligroso y tal. Entonces, ya tenemos una manera más segura de llevar las cosas. Y las bicis igual. Mucho mejor que la bici lleve el peso. Que no tú ahí intentando controlar manillar con peso y tal. Pues voy a probar ahora una bolsa que también es una muestra de momento. Ahora ya empezaré a sacarla en más colores y tal. Es una roe top. Ok. Más pequeñita y tal, versátil. Pues mira. La probamos ahí. Y ya veréis cómo bien queda. ¿Vale? Ahora ya queda bien. Mira. Pronto haré un vídeo de ella en la calle. Entonces ya tendréis una idea mejor de cómo es. Pues nada. De momento es esto. Y espero que os guste. Y estará disponible dentro de poco en la página web. ValeriasBikeAccessories.com Muchas gracias. No me jodas.